Tira un poquito para atrás Bien poquito No, 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 de ahí el zoom Ahí Estamos resolviendo aquí unos problemitas técnicos Mas ya vamos a estar con todo funcionando perfecto ¿Quién es el timbre que está jugando? Estúpida ya, amor Catoflán De LOL ¿Cómo que está el jogo? ¿Quién es el timbre? ¿Quién es el timbre que está jugando? ¡Aquí está jugando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vaya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 resolvido ya, comenzamos atrasados justamente por eso, mas, los campeonatos no paran eh, opa, casi se pierde ahí, buen empate eh, si no importa, viene avanzando ahí, vamos a tener que tomar un agua energizante para pasar toda esta apurada, bien avanza, Di Giorgiano, sai Di Giorgiano, largo, fuerte, y la, no, restaurante do gordo, vamos ahí, Jairo, perdió bola Jairo, joga bola ahí con Franky, Shikyuki, Shirata, Di Giorgiano, volta atrás con el golero, sigue el juego, la han venido a perder mal pase ahí, hay falta, dice el juiz, falta indirecta, o Jean fez un pase raro ahí, no se, internet está indo y voltando, indo y voltando, ese barilíño es ese de internet, perdió a bola ahí, mezquita, joga atrás, Everson, Franky, Jogó con Balvinotti, perdió a bola ahí, Jairo, Balvinotti, Jairo, Everson, la marcación mezquita, Valle Bertón, va a chutar, chutó, y pega o bolero, Josiel, no sé dónde quiso dar esa bola a Shirata, yo que para o banco de reserva do Jolol, viene avanzando Balvinotti, Valle Balvinotti, controla la bola a él, se lo golego Josiel y manda el escanteo, manda el escanteo, viene el escanteo, Balvinotti que va a hacer, viene el lance ahí, pega no Jairo, chuta Jairo, pega no peito, do Jirata, fica sentido ahí Jirata, artista da Globo, o está queriendo ir con Silvio Santos, Jirata, me parece, no, no, do Isaúm, o marcador, sigue todo, comenzando igual, obrigado querida, obrigado para nuestra asistente, y asesora de imprensa aquí, do Club de Cermepi, Agilú, que siempre nos trata bien aquí en la cabina, dando agua mineral, saborizada, y esas cosas que no engordan, y falando de no engordar, los, los, como es, torremos no de ellos, no, va a acabar el campeonato, va a acabar el campeonato, ya acaba la semana que viene, no, no torremos nada, eh, torremos nada, vai el lance, cabeza de Balvinotti, Jairo, Jairo, empate, Jogo, 2, para Jelol, 2, para Cataflán, Jairo, que correría, o Gineo, Dios, sigue o Jogo, ah, pensé que era Evandro, no es Evandro aquí, camisa 19, Rafael, Salinet, Chirata, opa, va con los goleros, Josiel, Frankie, que se queda, casi pega fuera de área, eh, Balvinotti, lance, va y chuta, Frankie, tiro libre de Allison, Jairo, 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 largo pase para Balvinotti, chutó, una bomba, sale apenas desviado, Jairo, viene seguido, golero, Jairo, golero, Jairo, en un solito para de gran oportunidad de ahí vamos a la entonces Rafael juega con Di Giorgiano Di Giorgiano furtado nombre de jogador ahí lateral para los times de Cataflame viene el lateral de Mesquita Franky viene Balvinotti viene avanzando ahí Jan Jairo no Jan Jairo Jairo tres para Jelol Jairo sai aumentando el marcador ahí para Jelol Mesquita que va a hacer sai Mesquita jogando ahí viene con Alisson Girata Rafael perdió a bola ahí viene Jairo nuevamente oye Jairo está embalado ya fei dos goles hay falta dice Jairo que va a hacer joga para atrás con Balvinotti más atrás para Everson Everson controlando el balón ahí va a ir va a ir va a ir va a ir y de cabeza Jairo no consigue conquistar y pierde una gran oportunidad de Jairo ahí para aumentar más o marcador Girata Balvinotti va ahí va ahí va ahí va se salva Cataflán mezquita entre dos perdió bola viene Jairo ahí tiró para el Girata y escanteo señores escanteo para Jairo que Cataflán está perdiendo por tres a dos viene para aumentar ahí el marcador Balvinotti tiró apenas de ahí escanteo dice Jairo porque pega no golero va a ir escanteo va a hacer ahí está feito ya pega ahí en mezquita y ahora lateral ahí que acabó primero tiempo que acaba aquí tres para Jelol dos para Cataflán ahora vamos a tomar un descanso organizar aquí un poquito más nuestros trabajos técnicos aumentar aquí no ese no así si este aquí vamos a aumentar más la altura de nuestra cámara ahí está bueno sí ahora sí es que se vaya o se vaya esta ya está veíño por eso vamos a tener que hacerlo así de hecho ahí yo ya quiero ajustar aquí enderezar esto aquí ahí está ahí está sí muy todos los amigos sepan disculpar que estamos con problemillas técnicos aquí a internet está indo vindo 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 no sé qué es lo que está acontecendo ahora parece que estabilizó así que bueno no estabilizó nada porque está indo y voltando no mantén digamos la transmisión correcta porque al conectar y desconectar va a ir perdiendo todo eso más está todo siendo grabado para pasar ahí eso no es problema así que bueno llegar en casa y trabajar hasta las 4 o 5 de la mañana grande Gili ahí Gili nuestro gran amigo como que está Gili y esas croissant que están saliendo cara parabéns muy buenas tus croissant maravilloso llegamos casi comemos no vamos no tem como no como va nuestro gremio tomando 2 vamos vamos no penalti entonces caímos fuera está perdiendo 2 a 0 ixi vamos hacer o que no Gili Fernando están están clasificados ya quedaron fuera olha puxa puxa vida fútbol sí estamos conversando aquí con nuestro amigo Gili do hoy no da para llegar en todo es verdad sí el año pasado ganó todo el año pasado ganó todo no no claro aquí sí segundo y el empresario va participar con Inviolable presente ahí y las croasán de dos Gili no puede perder marcar el teléfono número 47 99 67 70 46 81 pesas o si no instagram cuál instagram du Gili pesa y vos no vais arrepender él le faz unas medialunas se llama en argentina aquí es croasán maravillosa y deliciosa doces y salgados y también faz cuca que otras cosas más de doce salgados también olha ahí aperte o play ahí dé un api ahí no su amigo du Gili y o Jairo está embalado hoy ya fez dos gol Jairo que bueno más un que pedí música voy a pedir un tango va a comenzar el segundo tempo ya está llamando a los jugadores sí entré y sai internet no sé no igual yo que el cabo está muy resecado capaz que en algún lugar que están haciendo un falso contacto y por eso fais eso ahí vuelta vuelta va y vuelta va y vuelta va y vuelta va y ve mi agente va y comenzar va y comenzar olha eso como que cae esta cámara aquí comienza vamos vamos la Di Giorgino viene avanzando time voy a pegar mis folias aquí y Giorgino no dio pase no consigue concretar ahí o pase para o sea no ve oye yo gané o sea ya está de folga o estaba machucado vais a ver viene saliendo balbinote con la bola deja abajo todo me viene saliendo pega ahí mano dice o juiz mano dice o juiz ve así no cae bien el lance mezquita va a saltar de Giorgino de cabeza consigue cabeza para atrás mezquita nuevamente controla bola ahí va a yutá apenas desviado Rafael ese yute fuerte y apenas desviado viene Balbinotti avanzando Jairo Everton Jairo que recupera bola ahí Frankie largo de más largo de más o chute ahí viene seguido o golero Josiel pasa largo y va ahí para Balbinotti que no consigue controlar primeros minutos de este jogo tres para Gelo dos para Cataflán Balbinotti con una bola viene el lance Josiel Ojean faz un chute bien poderoso mas Josiel controla y manda el lateral Everton que va a hacer o saque de gol viene el lance de Everton lleva para atrás Jairo Frankie ya no consigo controlar ahí falta y Cartón no 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 pero le perdonó la vida yo pensé que era Cartón ahí viene el lance ahí gran oportunidades pierden ahí no es Jorge quien quiere careca que no es Jorge ah que tú dices que no estás jugando bien entendí engordó de nuevo dice Jorge Frankie desviado bien 150 una cuenta fuerte desviado por encima la red que protege ahí para que no se percan las bolas ya se prenden 25 más o menos viene saliendo ahí lateral pegó el héroe y ya semana, sexta-feira ya comienza los mata-mata sexta-feira sexta-feira ya comienza los mata-mata viene avanzando y va para baixo ya semifinal sexta-feira y otra semana final ah, domingo que maravilla vamos a tener domingo aquí de finales que bon que bon ya se preparen ahí a la familia dos times que van a llegar a final para venir a participar aquí no club que horario Lu vai ser más o menos de noite o de mediodía ah, de mañana vai ser que maravilla opa hay falta 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 perigosa ya tomó una falta muy fuerte muy fuerte do Rafael aquí que va a hacer Balvinotti a dirse una barrera más mezquita también viene Balvinotti va a chutar chuto pega Navarrera y lateral viene saliendo ahí con Frankie chuto Frankie desviado desviado mezquita al lateral está jugando para atrás con Frankie nuevamente bueno con la bola Frankie y George en una marcación ahí Johnny mal pase de Johnny recupera la bola la mezquita viene para el área de George no estaba Sosinho no dio pase certo y viene seguindo Yelol que está ganando por 3 hay 2 y hay escanteo señores va a hacer un escanteo viene el escanteo ahí va a chutar casi pide música Jairo casi pide música Jairo 3 a 2 viene el escanteo Balvinotti desviado viene la marcación ahí se fue para afuera se fue para afuera ha dicho que va a hacer Di Giorgio no abrazo para los amigos Evandro de Orla restaurante a mejores petisco camarón todo en contra de lana Orla restaurante Jairo va a chutar no pasó por Di Giorgio viene Jairo ahora si chutó apenas desviado Di Giorgio no yoga para atrás con Mezquita Mezquita largo pase consigue controlar de cabeza ahí Jan Balvinotti Johnny pegó golero Jan nosa señor ahí y esa bola fue a dónde a ello que fue para Lano Supermercados Marí en Iliota eso es mis amigos estamos aquí dando unas rizadas viene avanzando Cataflán Josiel viene Josiel Adircio lindo pase olha que jogazo que ficou para atrás esa bola troca marcação volta Beto casi Di Giorgio no consigue concretar y empata no joga más escorregó y fue para fora bola dos bolas perdidas ya tenemos viene saindo Jairo avanzando ahí con Jan volta para atrás con Frankie Frankie tiene unas bontades de hacer un gol a ello chute desviado Miren no 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 tocar vamos trabajar bola Miren avanzando ahí Cataflap perdió el gol ahí Johnny Pega la trabe Y ahí es Cantejo Y va a ser un gol parecido Como que fez Manuela Viene el lance Jairo De malabarista Pierde la bola con Balvinotti Va Balvinotti Y ahí lateral Que va a ser Balvinotti O lateral Balvinotti No consigo concreto de ahí Ahí perdió la bola Balvinotti Viene avanzando ahí Adircio Vaya Adircio Va a chutar Pega la trabe Volta para él Jairo Vamos llegar Vamos llegar Shirata Jairo Ahora sí Ahí es Cantejo Escantejo Feito el escantejo Viene el lance Y manda para afuera Y manda para afuera Jairo con Jairo con Opa Escorre ahí Frank Viene avanzando ahí Mal pase ahí Mal pase Di Giorgio no consigo controlar Deja pasar Everson Everson que va a hacer El lance Va a chutar Josiel Di Giorgio no Shirata Viene avanzando para el lado Dereito Shirata Está recuando Y Shirata Joga para atrás Con los goleros Josiel Trece minutos Jogados Más una bola perdida ¿Cero? Sí Aquí bien Aquí Pertinho Da luz ahí atrás Vaya ahí Avanzando por ahí Controlando ahí Ahí lateral Viene el lateral Pega En los países bajos De Jairo Viene el lance Jairo de cabeza Adircio Rafael Adircio Recupera Jairo Viene Jairo Solito Ahí Johnny Va a chutar Chuto no Se enrola ahí Pega Ahí Va a decir una jogada Viene avanzando ahí Procurando un empate La marcación Sigue recuperando Y manda para el lateral 14 minutos Jogados Ah No No Eh Aplauso para Shirata Ahí Más una bola perdida Está bien que están perdiendo Para no ficar Bravo Che La última bola de Jogo No tengo más bola Ya perdieron esa Acabo de Jogo Jairo Jony Jony Que es jogada Jony Jony está Topi Jogando ahí Jirata Adircio Jirio Di Jorgeno Rafael Jony Opa Ahí hay falta Y es para cartón vermelio Bellas puertas Jirata Falta A los 15 minutos 50 Jirata 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 Una jogada Planejada Ahí Do Jairo Jelola Aumenta Oplacar 4 Cataflán 2 16 minutos Autor De ese gol Preparado Ahí A jogada Preparada Jan 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 con la bola La marca de Jirata Sai a bola Jirata ¿Qué vas a hacer? Allison Jirata Ay O Juz para No sabemos Que aconteció ahí Viene el juego Continúa el juego Mais unas 6 bolas Para ustedes Botar para afuera Gónde pelee Franky De nuevo con Franky A bola ¿Dónde el foco? ¿Está cambiando las bolas? Dijorge no Vai chutar no Adircio Chutó Pega ahí Recupera Adircio La pro Rafael Lance Rafael Entraba solito Dijorge no Ahí Viene Jairo Vai chutar no Chutó Pega Pega De nuevo con el Jossiel Dijorge no Mesquita Y pega Y Franky 6 rápido Llegando ahí Con Opa Que chocadita Viene avanzando Camisa número 8 No No es Pablo Meneguzzi Eberton Si Pablo Meneguzzi No yoga Hoy ¿Dónde está existiendo Gremio Se vive sofrendo Dijorge no Girata Y va a haber Modificación No teme Do Oje Lole Están aquecendo Ahí Os Jogadores 19 19 minutos Y 26 Largo pase Do Franky No consigue Johnny Y ahí Saque de gol Viene Girata Saindo con Dijorge no Dijorge no Con Mesquita Leandro Eberson Eberson Que eso Haga ahí Mesquita Vai chutar No chuta Pierde A bola ahí Y sale Jogando Ahora ahí Nuevamente Pega A bola Ahí Cataflán Sandro Dijorge No Dijorge No Dijorge Na Marca Dele No Tem Passe Vai perder A bola No Consigue Fazer O Passe Y Pierde Esa Chance Única Ahí Jairo Viene Jairo Vai chutar Chuto 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 Apenas Desviado 21 minutos Casi Ya Dijorge No Pegó En Jean Hay saque De gol Que va a Facer Josiel Josiel Con Dijorge No Dijorge No Con Rafael Rafael Mezquita Perdió A bola Viene Jean Aumenta Jean Mais un gol 5 a 2 Jean A los 21 minutos Ya está Todo Fechado Aparece Nema No Es así Aquí hasta Último Minuto Se sabe Quién Va a Ganar O No Rafael Dijorge No Entró Plinio Camisa Número Deis Que mandó Esa bola Para Fora Lateral Rafael Perdió La bola Ahí Rafael Recuperó Novamente Dijorge No La marcación Plinio Y Everson También está En la marcación Va Plinio Ahí Pasó Por Dijorge No Bola Para Mezquita Va Yuta Mezquita No Dealendo Pase Dijorge No Dijorge No A Los 22 Y 19 Minutos 5 Por A Y Los 3 Para Cataflán Faltando 3 Minutos Para Finalizar O Yogo Plinio Yairo Plinio En área Ahí Esperando Rebote Más Golero No Da Rebote Y pega Bola Ahí Opa Como parió De pecho Rafael Rafael Viene Rafael Loga Atrás Con Los goleros Viene Avanzando Ahí O time Cataflán Que está Perdiendo Por 5 Hay Hay Tiro Direto Perigoso Para Cataflán Hay 4 3 Navarrera O Yairo Que está Seguindo Va a venir El lance Y Giorgio No Pega Navarrera Pierde A bola Ahí Va Ahí Plinio Pasó Ahí No Pasa Ahí Lateral Para Cataflán Viene El lance Ahí Girata Joga Con Mesquita Plinio La Marcación Joga Atrás Di Giorgio Con Mesquita Nuevamente Girata Viene Avanzando Ahí Cataflán Mal Pasa Ahí Recupera Di Giorgio Y nos Joga Con Mesquita Rafael Y Consiguen Mandar Para Fuera Giam Viene Siendo Ahí Mal Pase Va Ahí Jairo Va Jairo Joga Con Plinio No Consigue Concretar Y Perde Una Gran Oportunidad El Plinio Ahí Girata Viene Siendo 24 40 Jairo Ahora Si Viene Jairo Va Jairo Paso Por Dos Paso Por Un Va Voltar Ahí Va Chuta Chuta Pega No Gol De 8 100 Y Pega Ahí Mezquita Hay Gol De Gremio Y Vamos Aparece Los Penaltis De Gremio Mezquita Marcación Ahí Jairo Y Acaba El Jogo De Este Grande Encontro 5 Para Yelol 3 Para Cataflán Que Jogazo Señores Ya Voltamos Vamos Hacer Una Pausa Aquí Y Ya Voltamos Con El Próximo Jogo De Aquí A Poquillo Emocionante Jogo Aquí Nacer Mepi Encerrado O Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Todo pronto para comenzar? Vamos. ¿Todo pronto? Comienza el primer tiempo de este grande juego. Y ya viene un chute fuerte. Vamos. 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 Y ya está. 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 Edi. Y ya está. 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 va a ser un chute perigoso viene el lance de Rodrigo viendo el pase para Chico que manda para afuera alto y fuera de Atravi viene saliendo Joan con Eddy Eddy jugando con Carioca Rodrigo en la marcación volta para atrás para Joan Joan que es medio, se enroló un poquito con la bola largo, pasa para él, que consigue otra dama pega no peito y va y para afuera viene saliendo ahí Carioca, Eddy Chapa, Beto, chute apenas desviado apenas desviado Beto ahí pierde la bola, no, no pierde Rodrigo va Rodrigo, en la marcación Chapa Carioca, pega Rodrigo y ahí lateral Beto Beto Chico en la marcación, Kiko también recupera Kiko va a llegar para atrás para Chico Eddy en la marcación volta ahí Rodrigo Freddy Marcelo en la marcación ahí Klovis Klovis llega para Rodrigo chuta, pega en Eddy recupera en la bola Eddy, viene avanzando y de yoga con Beto viene avanzando Beto para el lado derecho largo pase para Chapa Kiko en la marcación chuta Beto Beto con la bola yoga la preparada no Chapa era de primera Chapa para chutar y ahí lateral para Calminex que están bastante calmos Eddy Juan Carioca Eddy Marcelo Beto que va corriendo ahí no consigue dar pase para Beto que recúa para atrás jugando con Eddy Chapa llega para atrás todo certo aquí viene avanzando Tim Calminex pierde a bola ahí Chapa 5 minutos casi 6 de este primero tiempo 0 a 0 Carioca yoga con o goleo Juan Marcelo ahí lateral para Tim para Tim de Calminex Eddy yoga con Juan apurado porque Chapa estaba atrás de él ahí apurando a Jele pase lo pase Beto controla la bola Beto olía parece el Beto Alonso como yoga Carioca que pierde la bola y lateral para Calminex Eddy Juan Marcelo Beto que pide a bola ahí viene avanzando solito va para Marcelo ahí chuta a Marcelo y pega goleo y manda para el lateral Marcelo Marcelo Chapa Carioca Marcelo Beto que está pidiendo ahí de Yopas a Carioca no se entendieron y ahí saque de gol para los times de Torsilax Clovis joga con Chico Chico con Rodrigo Rodrigo con Clovis nuevamente más la bola está ahí para afuera Juan joga con Eddy y de vuelta para Juan Beto apura ahí de Kiko tiró gol Torsilax Freddy 8 minutos jogados para Torsilax se va para Calvinex se durmió ahí a defensa Freddy aproveitó y mandó a guardar la gaveta viene más centro Rodrigo Rodrigo con Chico largo pase para Freddy más no consigue con traspasa de largo y ahí lateral Eddie chapa fuera clobis chutó John Freddy para afuera John viene saliendo ahí carioca clobis la marcación chapa solito de este lado aquí Eddie ninguén ve pasa por Beto distraído más se pierde esa jogada Freddy recupera Marcelo ahí chutó John manda por el escanteio que chute señores ahí va a venir el escanteio Rodrigo que va a hacer clobis en área pega en carioca ahí escanteio nuevamente viene el escanteio de Rodrigo fuerte carioca lateral viene el lance ahí Rodrigo chutó alto y desviado quiso sorprender al golero John fue alto y desviado Marcelo Marcelo pase para quien para nadie ningúen recupera bola ahí Rodrigo chico Rodrigo la marcación ya para ahí manda para afuera 11 minutos 11 minutos jogados gilney clobis chico largo pase para Rodrigo con la marcación y consigue el control manda el lateral tiene que apoyar uno más para el frente viene el lateral largo largo pase cabeza de Eddie control ahí o golero John carioca Beto no consigue pasar pues chico recupera ahí ahora se recupera ahí Beto juega con Eddie Eddie con carioca Eddie chapa Marcelo saca golero Gilney o escanteo milagrosa tapada ahí dos goleros manda escanteo carioca que va a hacer viene el lance cabeza pena desviado se eleva ahí Marcelo y apenas desviado ese chute de cabeza ahí viene la bola ahí con chico va ahí chico Eddie que controla pega no Beto y ahí lateral Rodrigo llega para atrás con Kiko Klovis ahí Ojuiz cobra falta falta para Torsila que está ganando 1 a 0 Kiko ya pasó la barrera viene el lance ahí va a chutar Rodrigo chutar chutar ¡Juane! Klovis aumenta el marcador da un rebote ahí y el Juan aproveita Klovis y aumenta la marcadora 2 para Torsila 0 para Kalminex está mucho calmo Kalminex hoy a los 14 minutos Carioca llega con Eddie Eddie Beto Chapa no entendió pase que ficou recuado atrás y va a haber mudanza no tiene de Kalminex viene saliendo ahí Rodrigo con pasión de lateral viene el lance y no controlo Klovis recupera bola Beto si yo llevo Junior Kiko Chuto Kiko desviado desviado ahí viene seguindo Carioca Marcelo llega para atrás con Juan Chapa con Carioca volta para atrás con Marcelo Carioca y Beto Chico la marcación volta para atrás con Juan que sale llegando con Chapa Chapa Beto viene Beto va a chutar chutar marcación Kiko no deja controlar la bola perdió la bola mal pase viene son tan parecidos los nomes viene el lance ahí yoga para atrás Chapa Marcelo tiene que chutar a gol Calminex vamos Calminex Dalmago llega para atrás con el golero Juan Beto pasa por dos Chapa Beto viene avanzando para atrás ahí lateral para el time de Calminex que está perdiendo por dos a cero Marcelo Juan Carioca viene avanzando ahí Beto llega con Dalmago que llega para atrás con el golero Juan Calminex parece que está ganando y está perdiendo por dos a cero viene el lance Dalmago avanzando y a las manos los goleros Gilney viene seguido con Junior Junior con Clovis Chico una marcación Chapa y hay lateral Dalmago Dalmago con la bola viene avanzando Dalmago Beto solito más prefieres llegar para atrás Marcelo Dalmago Opa aproveita Clovis ese pase raro ahí apenas desviado va a haber mudanza entra Banana y Carioca Marcelo joga con Banana Banana con Chapa Chapa da una marcación controló a bola ahí va a chutar Banana chutó Casi Casi aumenta ahí aún marcador de Torsilax está ahí jugando goleo Bolnei Dalmago Rodrigo Bolnei la marcación Joan que defende a Bay y manda a Escanteio Rodrigo que va a hacer Escanteio chutó desviado gente transmisión grabada porque estamos con problemas con internet que va y volta va y volta así que no estamos conseguiendo hacer a live bien viene el lance de Joan a las manos de Bolnever Gilney que sale llegando rápidamente con Kiko pasa por Beto pasó Junior Marcelo pasó Junior en medio y Joan rápido rápido para para Chapa de cabeza hay Rodrigo de ellas hay Chapa y lateral Bolnei Dalmago llega con Marcelo Banana con Beto Junior en la marcación Dalmago llega más atrás con Banana Beto que deja pasar linda pase pase por dos estoy apenas desviado en las manos de los goleros Gilney que controla 20 minutos jogados 2 a 0 para Torsilax no tema puro ahí Beto arrumando a chutera y ahí comienza todo de nuevo con la bola el bolero viene ahí está ahí jogando Gilney con Chico Chico con los goleros nuevamente largo pase a las manos dos goleros Joan Chico Chico con la bola la marcación Chapa y manda para afuera viene un lance Chico chutó Joan Joan con la bola Manda manda para afuera o balón ahí Clovis está llegando Marcelo con Joan viene Joan chutó a las manos dos goleros que pegan dos veces está llegando con Chico 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 pasa por dos Bolnei Bolnei falta perigosa ahí pega bola Rodrigo ahí Bolnei comete una falta peligrosa al nab bordecinho de área bien la porta de área Rodrigo que está preparando el lance ahí Olluiz marcando distancia ahí más una barrera tres navarrera Rodrigo que va a chutar viene o chute va a chutar chutó pegó navarrera hay lateral Rodrigo Clubis hay falta dice Olluiz no pegó bola con asmao la está reprendiendo ahí porque llevó bola para afuera y viene ahí saliendo chapa más una jogada buena ahí con Beto chapa va y Beto ahí pasó por Clobis ahí lateral para Time Beto da una marcación pasó Marcelo va a chutar al mal se te resuelve ese gol ahí y acabó primero tiempo ese gol Dalmago perdió Sosinho van a un descanso los jugadores ahí 2 a 0 para torsilax están organizando los times ahí organizando jogada ahí pensando cómo pueden hacer para revertir este marcador que es ya un poco abultado 2 a 0 en este primero tiempo agradecer a nuestros amigos que ayudan a esta transmisión a ser lo mejor lamentablemente con problemas de internet ahora parece que ficou buena internet vamos a ver si conseguimos hacer el segundo tiempo ahí al vivo no no da viene el lance de Kiko perdió ahí viene saliendo ahí Eddie pierde la bola con Rodrigo viene avanzando ahí chuta del magua y es Cantello escanteo va a hacer escanteo del magua viene el lance chuta clove de cabeza del magua que recupera Eddie banana con Eddie Dalmago pelea con los goleros vaya escanteo que manda Kiko para escanteo viene el lance viene el lance más un escanteo ahí viene el lance ahí chuta pega con el sin ley más otro escanteo va a venir el escanteo pegano paga Kiko más otro escanteo va a hacer chuta Joan, perdió la bola Joan Rodrigo aquí están comiendo bergamota por ahí, se siente un yeriño y están tirando a sobra trae bergamota aquí, no trae a sobra viene el lance Eddie, Carioca no te empase Carioca, Junior que está peleando ahí lateral tenía que ser un gordo que tirara bergamota, ¿no? Avelino Lance 18 minutos, casi 19 de la marcación Junior, ahí es Canteio va a chutar ahí en camisa número 8 chuto, chuto, desviado desviado chute de Luis Eddie, para gordo Beto, va a chutar no, va a la marcación de Kiko no, de Luis, y ahí es Canteio, dice Luis viene el lance ahí, Carioca Kiko una marcación ahí, va a jugar para atrás con Eddie Eddie Junior que controla ahí, Carioca Chuto ahí Beto que salte con Kiko Kiko que ganó, viene ahí con la marcación con Dalmago Carioca Carioca pasa por dos Beto, Beto contra el avante más Rodrigo contra el avante si viene Rodrigo pasando por uno que es Carioca, da pase para Clovis más atrás para Beto va y chuta, Beto chuta desviado no, pega más bolero Dalmago Dalmago hola señora nosa señora Dalmago fez un tri Dalmago parece que estaba jogando rugby mandó la encima casi en un aeropuerto viene el lance Junior Rodrigo pega un Dalmago Dalmago con la bola pasó a Bois veinte y un minutos veinte y un minutos llevado ya Chico pasó a bola para mano dos goleos Joan Joan Banana Carioca Chico Rodrigo Eddy opa sigue Eddy con la bola ahora Rodrigo pasó a Rodrigo no coba a mano de Juiz yutó desviado para afuera veintiún cuarenta y cinco tiene el lance Rodrigo bailó esa bola ahí Sosinho ahí enterando ahí Junior pierde con Eddy pierde con Eddy y ahí lateral para el time de Torsilax viene el lance rodrigo que va a hacer viene el lance y desviado desviado buena cuarta detení esta bola ahora ahí como salió Gremio Gile al final perdió más penalti perdió más penalti Gremio estamos fuera Rodrigo que que hizo ahí esa chute viene avanzando ahí Carminelli Beto con Carioca paró Chico la marcación pierde Banan una oportunidad para no terminar en cero tres para Torsilax cero para Carminex viene saliendo Jimney Junior Carioca paró ahí todo va el Mago cae viene ahí Banana perdió el Beto ahí y viene Junior él y la marcación va a chutar no perdió oportunidades y se recupera Carioca ahí lateral lateral entró Chapa hay Chapa ahí llega con Banana salió del Mago eh Beto Carioca Chapa Chapa Banana Eddy pega va Rodriero ahorita pelador porque salva un gol ahí 24-10 Eddy viene avanzando Eddy perdió la bola ahí deja salir el golero ya está todo casi fechado ahí Chapa Beto sigue Beto no se entendió con Chapa recupera bola ahí Freddy, Rodrigo, Clovis Beto que se recupera ahí Carioca va a venir, viene el primero no viene el primero, portera fechada estamos en tiempo cumplido estamos por conta del juiz ahora viene Ollogo Carioca banana Carioca Rodrigo una marcación ahí va a acabar Ollogo pasa ahí no hay falta va a ir Freddy y se recupera el gol hay falta perigosa y va a salir cartón amarelo cartón amarelo banana levo cartón amarelo estamos en tiempo cumplido 25-44 falta ahí puede ser la última jogada va a ir 19-14 yuta Rodrigo va a venir Ollanzan viene Ollanzan y va a ir ído warranty chutó Pega ahí Joan Viene avanzando ahí A las manos no Pega ahí saliendo con Chloe Acabó Acabó Yogo 3 para Torcilax 0 para Kalminex Señores Sepan disculpar esta transmisión Que no fue de las mejores Más por problemas técnicos Que no tenemos culpa de esto más A internet que no estaba funcionando bien Ia y vía, iba y venía Así que lamentablemente Hay partes que no van a conseguir asistir más Pedimos disculpas Será hasta la sexta feira Y voltaremos con más Futibol aquí en la Sermepi Sexta feira Va a ser No campo nuevo No campo grande va a ser Confirmado no campo grande Sexta feira si no lloven Los dos Jogos van a hacerla Los dos Jogos van a hacerla Sexta feira No campo no Si no lloven Así que lo será Hasta sexta feira Y chau Chau No hay No hay No hay